El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. La actualidad, la opinión con temas relacionados de Colombia, del departamento del Cauca y de la ciudad de Popayán. Bienvenidos, también saludamos a nuestros televidentes, a nuestros seguidores en las redes sociales, en Reflexiones TV, nuestra página en Facebook, nuestra fanpage en Facebook. También nos pueden seguir ahora en Instagram con nuestro portal de noticias aliado que es www.enlineapopayán.com. Ya nos pueden encontrar en Instagram como En Línea Popayán. Allí nos vamos a encontrar también con la recopilación de los hechos más importantes, las noticias que se han registrado en las últimas horas en la ciudad de Popayán y en el departamento del Cauca. Hoy tendremos temas polémicos que se están registrando a nivel nacional y que por supuesto afectan también a la capital del departamento del Cauca y a toda nuestra región. El tema de la dosis mínima, la incautación que ha propuesto el señor presidente de la República y que además ha dicho va a ordenar a partir de esta semana por medio de un decreto a la Policía Nacional. Pues ha generado una serie de reacciones a nivel nacional e incluso internacional que también vamos a analizar aquí. Les vamos a pedir a ustedes su opinión para que nos cuenten qué piensan de esta medida que va a implementar el señor presidente de la República, Iván Duque, a propósito de la dosis mínima que ha dicho pues se va a incautar a quienes porten la policía, la capacidad de incautar esta sustancia sin que al portador se llegue a judicializar. Bienvenidos a Reflexiones, les vamos a contar la información que usted debe saber antes de salir de su vivienda, antes de salir de su casa. Si no lo ha hecho pues tenga en cuenta que hoy hay pico y placa y esta restricción cobija a todos aquellos vehículos de servicio particular, también motocicletas que van a circular en la ciudad de Popayán hasta las 8 de la noche del día de hoy. De lunes a viernes esta medida circula y rige desde este momento, desde las 7 hasta las 8 de la noche. Para el día de hoy martes corresponde a los números 3 y 4. Esta restricción pues recordemos aplica para motocicletas y para vehículos de servicio particular. Amanecemos con una temperatura de 14 grados centígrados, está haciendo frío en la ciudad de Popayán, una probabilidad de precipitaciones del 8%, el pronóstico del clima nos indica que es muy probable que hoy llueva, hay una humedad del 89% y esta tabla nos indica que la temperatura máxima a la que podríamos llegar en el día de hoy es a 24 grados centígrados sobre la 1 y las 4 de la tarde. A partir de las 7 empezaremos a descender con unas temperaturas de 20, 17 y 16 grados centígrados en la madrugada ya del miércoles. En el departamento del Cauca la temperatura promedio es de 9 grados centígrados, así despierta, así amanece nuestra región en esta mañana de martes 4 de septiembre, es el pronóstico del clima para esta mañana. La Lotería del Cauca nos tiene esta invitación a adquirir precisamente este gran premio, nos podemos llevar 4.222 millones de pesos, es esta información que nos entrega a esta hora de la mañana aquí en Reflexiones Televisión. Bienvenidos, una vez más, muchas gracias por preferirnos, por seguirnos y por estar con nosotros de lunes a viernes. Vamos a hacer un análisis de lo que está pasando en la ciudad de Popayán, el Cauca y en Colombia, con el tema de la dosis mínima aquí en nuestra editorial, no sin antes contarles los hechos de actualidad, las noticias más importantes con las cuales despertamos y con las cuales avanzamos y las que además ustedes van a poder consultar. La Policía Metropolitana de Popayán nos reporta hace unos instantes la captura de un hombre, es un integrante de la comunidad indígena de Caciona en el municipio de Almaguer, a quien sorprendieron portando unas sustancias estupefacientes, un cargamento de marihuana que llevaba al interior de un vehículo de servicio particular. Este hombre de tan solo 20 años de edad fue sorprendido por los integrantes de la policía que están localizados en el CAI de Antonio Nariño. Cuando revisaron un vehículo Renault 9 de placas BEJ499 en el que se movilizaba, pues las autoridades se dieron cuenta que llevaba 115 paquetes de marihuana. Esta persona fue capturada por la Policía Metropolitana de Popayán, posteriormente la ponen a disposición de un juez de la República, quien decide enviarlo a un centro de armonización indígena, teniendo en cuenta su condición de integrante de estas comunidades. Y les quería contar esto porque el tema del día, pues sin duda alguna, es el de la dosis mínima que el presidente de la República, Iván Duque, ha propuesto incautar a aquellos que la aporten. Hay una polémica gigantesca alrededor de este tema. En la mañana de hoy diferentes sectores han salido a opinar de la situación y de la propuesta que ya el señor presidente ha dicho se va a hacer efectiva a partir de esta semana mediante un decreto que le va a autorizar a la Policía Nacional en todas las ciudades, en todos los rincones de Colombia, incautar a los portadores esta dosis mínima que las altas cortes han autorizado además en el marco del que han denominado libre desarrollo de la personalidad. Pues desde aquí personalmente hemos estado en contra de este famoso libre desarrollo de la personalidad teniendo en cuenta que de esa forma es que han llegado a la drogadicción miles de ciudadanos con el argumento del libre desarrollo de la personalidad. El presidente de la República hoy ordena esta medida y la respaldamos desde aquí, pero también hay que tener en cuenta otros aspectos. Se ha dicho que a las personas que empiecen a incautarles la famosa dosis mínima se verán la necesidad de buscar una ayuda, de buscar un apoyo, pero también entonces el gobierno es el que tiene el deber, la capacidad de brindarle la atención a aquellos ciudadanos que estén en esta condición que se ha considerado además una enfermedad. Ya las autoridades esta semana podrían empezar a aplicar esta medida que se haría efectiva a través de un decreto, pero también les queremos preguntar a ustedes, a nuestros televidentes, qué opinan de esta medida que pretende implementar el presidente de la República ha dicho que ya esta semana va a ser un hecho. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan de esta situación? Muchos sectores salieron a oponerse hoy diciendo que la Corte ha autorizado el uso de la dosis mínima, pero alrededor de ello hay un debate gigantesco. Muchos jíbaros, muchos expendedores de sustancias estupefacientes usan esa figura jurídica para camuflar y para evitar el accionar de las autoridades judiciales competentes diciendo que se están portando la dosis que les autoriza la ley vigente y de esa forma el problema se sigue incrementando y detrás de esto, recordemos, hay un sinnúmero de situaciones y otros fenómenos sociales, mitos de inseguridad, fenómenos de delincuencia y otro tipo de problemáticas que se derivan de esta situación. Así que los invitamos a participar, pueden conectarse con nosotros a través de nuestra línea telefónica, también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, Reflexiones Televisión. ¿Qué opinan ustedes de esta medida que va a implementar el señor presidente de la República con la incautación de la dosis mínima aquí en La Porte en el marco de un proyecto que según el mandatario pretende quitar y devolver a la familia a estas personas que en algún momento de sus vidas cayeron en este flagelo de la drogadicción? ¿Usted qué opina, señor televidente? Muy buenos días, bienvenidos a Reflexiones. Aquí está la actualización de las noticias, los hechos más importantes que ustedes van a encontrar en www.enlineapopayam.com Un videoclip quedó, registró mejor los momentos en los que son asaltados los pasajeros de un bus, ya les contábamos, está en nuestra página web este video, si ustedes quieren seguirlo, pues allí se observa el momento en el que varios pasajeros son despojados de sus pertenencias, infortunadamente en un hecho registrado en el norte del departamento del Cauca. En Santander de Gilichao cayeron seis presuntos integrantes del ELN, las autoridades están investigando qué otro tipo de vínculos tenían estos individuos con estructuras que también delinquen en esa zona y que serían las responsables de amenazas a líderes sociales. Cayeron seis miembros de la banda Los PPK, en el norte también del departamento del Cauca, en un trabajo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación CETE y de la Fiscalía y la seccional de investigación criminal SIJIN de la Policía Nacional en el departamento del Cauca, a cargo del coronel Fabio Rojas, que es el comandante de esa unidad policial. El niño que perdió la vida en el municipio de Bolívar, al sur del departamento del Cauca, hay rechazo en diferentes sectores y se ha solicitado que se continúe la investigación para dar claridad a este hecho infortunado que le cobró la vida a este pequeño día. Desde la policía también se ha anunciado una investigación. Hay una tarima cultural que se prepara y que ya está lista para la decimosexta versión del Congreso Gastronómico de Popayán. Si usted quiere conocerla, ingrese ya a www.enlineapopayán.com, allí les vamos a contar. Y también tenemos la actualización de las noticias. Si usted visita www.enlineapopayán, pues se va a encontrar con el caso de un niño que perdió la vida en las últimas horas en el municipio de El Patía. Falleció ahogado. Se había ido con un grupo de amigos a disfrutar de un paseo en el puente de la Barca en límites de los municipios de Balboa y El Patía. El menor cayó a las caudalosas aguas, se desapareció y posteriormente, con apoyo de la Cruz Roja Colombiana, la comunidad trabajaron para rescatar su cuerpo y ya lo encontraron. También tenemos actualización de varias estructuras delincuenciales que han sido desarticuladas en las últimas horas. Hay una que llama la atención de las autoridades porque se trata de una organización que se dedicaba al hurto de elementos. Ya les vamos a mostrar en algunos instantes un video en el que ustedes se van a dar cuenta cómo actuaba esta estructura delincuencial que se dedicaba a especialmente golpear vehículos. Usted transitaba por la calle, su vehículo era golpeado, le decían que había sufrido un percance. Cuando usted se bajaba del automotor, pues estos delincuentes aprovechaban para abrir la puerta de su vehículo antes de que se efectuara el bloqueo si el vehículo contaba con el mismo y procedían a hurtarle las pertenencias que llevaran al interior del automotor. Una situación grave y compleja que, por fortuna, fue descubierta por la Policía Metropolitana de Popayán que con su seccional de investigación criminal logró capturar a estos individuos. Y también otra banda, los del Chamizal, que fue desarticulada por el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, esta estructura estaba conformada por 11 personas que fueron capturadas y ya están tras las rejas, fueron enviadas a la cárcel. Las autoridades han dicho que estos sujetos estaban extorsionando a comerciantes, a conductores de vehículos de servicio público y otras personas. La actualización de las noticias en www.linapopayán.com Bienvenidos a Reflexiones. La empresa social del Estado S Suroriente del Departamento del Cauca es una entidad pública descentralizada, cuyo objeto es la prestación de salud de primer nivel de complejidad, promoción de la salud, prevención en la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a la población del macizo colombiano integrado por los municipios de Almaguer, La Vega, San Sebastián y Santa Rosa, junto con su área de influencia. Esta entidad busca ser líder en la prestación de servicios de salud con calidad y reconocida en la comunidad y a nivel regional y departamental por su mejoramiento continuo, compromiso y utilización de tecnología adecuada. En el 2018, la S Suroriente continúa trabajando por cumplir con los estándares de calidad en salud en el marco del sistema obligatorio de garantías de la calidad del Sistema General de Seguridad Social de Salud. S Suroriente, empresa social del Estado, salud integral para el macizo caucano. Café, el producto que mueve la vida de nuestros pueblos. Cauca, orgullosamente cafetero. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina de tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da ocho años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Col Juegos, entidad reguladora de los juegos de suerte azar en Colombia. Mira, una vaca, una... Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? De un bococo. ¿Rotaveros? No se enreden. A las vacunas hay que ir ocho veces. Al no ser y cuando cumple los dos meses. Al cumplir cuatro, seis y siete meses. Al año, al año y medio y a los cinco años. Así de fácil se ven enredos y no más seis años. Recuérdalo siempre con esta canción y lleva el carnet de vacunación. Vacunas al día. Te la ponemos fácil. Todos por uno. ¿Daniel Gómez? Presente. ¿Velén Ortiz? Presente. ¿Vicente Pedraza? Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de gobierno de Colombia. ¿Fumas? No, no quiero. No fumo, no quiero porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno y por mí yo empiezo. Nos queremos más. Al cigarrillo le decimos. No fumo, no quiero porque me quiero. Generación Más. Nos queremos más. Siete de la mañana, diecinueve minutos aquí en Reflexiones y continuamos con más información. Mi queridísimo Carlos Arce, usted cómo vio lo del decomiso de la dosis mínima que anunció el presidente de la República. Pues Gabriela, hay un debate gigantesco a nivel nacional. Hoy todos los medios de comunicación nacional e internacional despertaron con ese titular de la propuesta y ya de la orden más bien del presidente de la República, Iván Duque, de incautar la dosis mínima aquí en La Porte y alrededor de ello pues hay un debate gigantesco. Vamos a escuchar nuevamente al presidente de la República cuál es el propósito y ya venimos a contarles las opiniones que nos han dado ya nuestros televidentes sobre esta orden del presidente de la República, Iván Duque, a propósito de la dosis mínima con lo que él pretende ha dicho pues combatir esta problemática de la drogadicción. Pero sea esta la ocasión para decir lo que ayer compartía con el señor gobernador, el señor alcalde de Bucaramanga, el alcalde del área metropolitana, espero esta semana poder dejar firmado el decreto a través del cual en desarrollo del código de policía y a través del cual en desarrollo del acto legislativo 02 del 2009 estamos dándole las herramientas a la policía nacional para confiscar cualquier dosis de droga y de alucinógenos en las calles de Colombia. Esa esa fue una de las promesas que yo le hice a los colombianos en la campaña que quiero además aclarar porque hubo muchas personas que en su momento trataron de desfigurar el propósito. Primero, aquí no vamos a criminalizar al consumidor ni al adicto, ellos no son delincuentes. Aquí vamos a trabajar con el ministro de salud del doctor Juan Pablo Uribe con la ministra de justicia para que vayamos también desarrollando una política integral de atención a quienes están en esa tragedia de la drogadicción. Pero tenemos que ser firmes para que no haya jíbaros en las calles de Colombia, para que no tengamos la droga medrando cerca de los colegios. Aquí lo que se trata no es de criminalizar al portador sino de quitar cualquier dosis que esté en las calles de Colombia para que esa tentación no esté amenazando a nuestras familias. Eso surgió ayer en nuestro Consejo de Seguridad y hubo noticias muy importantes esta semana en materia de orden público. Capturas, incautaciones, logramos que cayera alias Ronald, una de las figuras más tenebrosas del ELN. Fue capturado en una gran operación de los héroes de nuestro país en apego a los derechos humanos con todo el rigor. También fue neutralizado uno de los terrores del Putumayo alias El Gallero, uno de los personajes más siniestros que estaba amenazando a la comunidad. Y seguimos avanzando con el programa Diamante, con el plan Diamante y con el plan el que la hace la paga porque los colombianos queremos vivir en paz y la paz se construye con legalidad y la legalidad es justicia y es seguridad y seguiremos ejerciendo nuestras competencias como comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía recorriendo el territorio para tomar acciones donde se esté presentando la violencia. Ese compromiso lo ratifico hoy acá en esta linda tierra del socorro y de Santander. Ahí hay dos puntos para entrar a discutir mi queridísimo Carlos y es que en el momento en que se decomisa la dosis mínima pues es bueno porque ya no vamos a ver de pronto en los parques la gente consumiendo delante de los niños lo que hablaba un televidente que llamó el día de ayer pero hay otra problemática y es cuando el adicto no pueda consumir puede entrar para delinquir también por la ansiedad va a entrar a hacer locuras y cosas que no debería de estar haciendo y en Bogotá no sé si usted se enteró se terminaron estos centros de atención que había colocado Gustavo Petro para precisamente esas personas adictas pudieran pues obtener su dosis mínima y estar pues en constante mantenimiento y acogimiento para que ellos no tuvieran ningún inconveniente eso se acabó eso lo desmontó Peñalosa entonces ahora ya no hay dosis mínima ya los adictos van a entrar pues con su ansiedad a delinquir entonces no se sabe si el remedio es mejor que la enfermedad o sea para mí me parece que se pudo haber hecho esto de la incautación de la dosis mínima pero contrarrestar con una solución para que esos adictos estuvieran en un sitio donde ellos puedan ir a consumir o sea solucionarlo como usted es adicto listo no meta su vicio o sus sustancias alucinógenas en sitios públicos pero venga acá le tenemos la solución para que usted lo haga en esta parte o lo haga así como lo ha propuesto Gustavo Petro y como estaba montado en Bogotá pero ahora ni una cosa ni la otra entonces la pregunta es ¿qué van a empezar a hacer estos adictos? ¿cómo se van a empezar a comportar? ¿cuáles son las consecuencias que va a traer esto? 8-20-61-61 es nuestra línea para nuestros televidentes que quieren participar en el tema del día es la dosis mínima y la medida que ha adoptado el presidente de la república Iván Duque de incautar a quien la aporta hay que tener en cuenta varios aspectos aquí también Gabriela pues el presidente ha sido muy claro no se va a criminalizar es decir no va a ser objeto de judicialización aquel ciudadano a quien sorprendan portando la dosis mínima lo que se pretende según el mandatario es evitar que se siga acrecentando el problema de la drogadicción pero lo que le preocupa por ejemplo a nuestro productor Luis Carlos Cerón que es además un trabajador social pues es que listo se procede a incautar la sustancia alucinógena que porta un determinado ciudadano pero más allá de eso cuando una persona entre en el famoso síndrome de la abstinencia y empiece a experimentar estas situaciones pues qué va a pasar a dónde va a ir no va a tener algún lugar de atención público al cual asistir y lo que dice Gabriela va a empezar a delinquir va a empezar a tomar otros caminos que pueden resultar en problemas mucho más graves bueno tenemos llamada a esta hora uno de nuestros televidentes muy buenos días muy buenos días parece que nuestro televidente se fue está ahí todavía buenos días bueno parece que se ha caído la llamada continuemos entonces sí mi querido Carlos lo que usted estaba mencionando es muy importante porque pues esos sitios de atención estaban montados en la ciudad de Bogotá pero se asumía que se iban a montar en todo Colombia pues a futuro para poder darles este proceso a las personas adictas pero ya ahora ni esos sitios ni la dosis mínima entonces es preocupante la situación pues a mí particularmente me parece que en el contexto social también hay algo bueno porque es que vamos a recuperar los parques vamos a recuperar sitios en los que ya no podíamos estar porque a quienes nos molesta el olor a marihuana o a otro tipo de cosas pues ya no frecuentábamos estos sitios y más los padres de familia con sus niños pequeños pero pues también se crea otra otra problemática social hay un padre de familia que ha entregado un testimonio a nivel nacional y es realmente desgarrador Gabriel usted tiene hijos si claro yo tengo un hijo la situación con o sea de vulnerabilidad a la que están expuestos los hijos es sumamente alta y muchas veces bajo el argumento del libre desarrollo de la personalidad pues los jóvenes terminan en esas situaciones si Gabriela es de 7 años mi hija y por supuesto que preocupa esta situación y más con testimonios como el de este padre mire él decía yo tengo un hijo al que le he dado los mejores colegios tengo un hijo al que le he dado la mejor educación nos trasladamos a un sector de estrato 5 para recibir con el fin de alejarlo precisamente de cualquier contexto de consumo pero infortunadamente terminó en este tipo de situaciones y dice él a través de whatsapp yo veo una bitácora real de mi hijo que consume y mencionaba un sinnúmero de sustancias alucinógenas dice su hijo está al borde de terminar en la indigencia y ya este hombre no sabe qué hacer él decía que esta medida del presidente debió adoptarse hace mucho tiempo para evitar que personas como él como su hijo bajo el argumento del libre desarrollo de la personalidad pues termine en este tipo de situaciones tan graves dice ya los expertos nos han dicho que debemos dejar que nuestro hijo toque fondo para que pues por decisión propia él decida y determine salir de esa situación en la que se encuentra es una situación realmente compleja que vale la pena analizar de fondo ¿tenemos un televidente a esta hora? ¿Buenos días? Bueno, parece que hoy tenemos inconvenientes con el teléfono y nos están cayendo las llamadas pero siga usted marcando al 820-6161 820-6161 si quiere comunicarse con nosotros y dar su opinión en el tema del día ¿qué es? La dosis mínima y la reglamentación que ha determinado el presidente de la república a través de decreto de incautarle a quien aporte en cualquier rincón del país en las ciudades en los municipios en todos los departamentos Bueno, parece que ahora sí tenemos llamada Muy buenos días Sí, buenos días Bienvenido a Reflexiones Cuéntenos Buenos días Buenos días Sí señor, lo escuchamos Es que lo mejor que pudo hacer el presidente fue eso de las 12 mil ¿Será que puede colocarse un poco más cerca de su teléfono? No lo escuchamos muy bien Se escucha muy lejos ¿Aló? Sí, eso por favor Muy bueno lo que hizo el presidente de la dosis mínima porque es que todas las calles y los hijos nuestros hijos no pueden estar por ahí en la calle por esos viciosos y uno llama a la policía y ellos vienen y los corren y no hacen nada no hacen nada es perder las llamadas uno que hace y yo les agradezco a ustedes que por el tan buen programa yo los escucho todos los días muy bueno Muchas gracias Muchas gracias por estar pendiente de reflexiones y pues nuestro televidente tiene razón muchísimas veces nosotros vemos un comportamiento inadecuado en las calles nos dirigimos pues a la autoridad competente y no encontramos ninguna respuesta por parte de ellos Lo que pasa es que también la policía en muchas ocasiones dice no tener herramientas precisamente por esa salvedad que habían hecho las autoridades judiciales de Colombia de permitir la dosis mínima es decir Gabriela si usted estaba en la calle consumiendo algún tipo de sustancia alucinógena algún ciudadano estaba en la calle consumiendo algún tipo de sustancia alucinógena pues no podía ser objeto de cualquier requerimiento de las autoridades por ejemplo de la policía que es la encargada de estos temas porque usted puede decir no señor es mi dosis mínima y tengo el derecho constitucional de portarle de consumir Lo voy a interrumpir porque tenemos otro televidente Muy buenos días Sí, a lo muy buenos días Sí, cuéntenos su opinión aquí en reflexiones Sí, a ver el problema es que el señor presidente autoriza ¿cierto? pero decir como dice el dicho predique y aplique las autoridades aquí en el municipio de Popayán pues creo que ustedes todos nosotros los payones se nos damos cuenta de que los señores lo que iba el señor de la anterior llamada uno llama a la policía ellos vienen miran los muchachos que andan consumiendo drogas pero el problema es que ellos únicamente pasan lo miran y no hacen nada en el caso de nosotros es un caso muy especial que quisiera de que sí ojalá las autoridades estuvieran en cuenta es sobre la comuna siete ustedes saben cuál es la problemática y es el nivel de drogadicción es bastante alto nosotros somos habitantes de veré de torres qué pasa con veré de torres tenemos ya varios centros o sea expendios de drogas sobre el sector de la variante todo el mundo somos conocedores las autoridades más que nadie en el sector del polideportivo de veré de torres si los policías van ellos únicamente miran a los muchachos que están consumiendo drogas pero ellos no se ponen en la tarea de coger y que siquiera esculcarlos no decir bueno ustedes que hacen que ahí en medio de ellos se encuentran las personas que son los expendedores por Dios entonces por qué no hacer su trabajo bien hecho que hagan lo que les corresponde a ellos cierto que ahí ahí hay algo hay algo muy como muy importante porque es que ni le debes decir si usted pasa por el sector de las palmas entra uno o dos policías que está a media hora en donde todo el mundo sabemos que es un expendedor que hacen dos policías dos o tres veces en el día entrando para allá que quedan sus ratos se van conversando de puertas con los mismos expendedores entonces mire ahí sería como un llamado ojalá comandarte la policía para que se ponga la mano a los señores de la fiscalía y ojalá que esto se haga pero pues no únicamente con los muchachos de la calle porque si alguien deben atacar es a los expendedores a las pollas pero ahí debe actuar que la fiscalía la policía y ahora que el señor alcalde dice que está también vinculado el ejército pues cómo no van a poder acabar con una olla de estas muchas gracias yo le quiero hacer una pregunta antes de que nos cuelgue sigue ahí en la línea o sea que usted considera que si se hubiera atacado primero a esas personas expendedoras y se hubiera hecho el trabajo como se debe hacer no tendríamos que estar tomando esta medida ahora de restringirle a los consumidores la dosis mínima si miren yo creo que para acabar con esta problemática de la dosis mínima primero hay que atacar al expendedor y el expendedor usted sabe que Popayán el municipio de Popayán la ciudad es una ciudad muy pequeña ellos tienen mucho a pesar de que es pequeña tiene mucho donde refugiarse las autoridades son conocedores de donde son los expendios ellos dicen que no entran que porque al frente colocan niños que porque cuando van a ver los allanamientos por Dios porque no llevan al bienestar familiar dicen las formas ellos como autoridad deben de darse las formas y acabar con los expendios que atacan con la dosis mínima lo que ustedes acaban de decir los menores se van a dar las formas ellos se dan las formas y consumen porque es que en nuestra comunidad si ustedes de pronto los invito a que hagan una visita en Beré de Torres y se dan cuenta el poco de muchachos menores que hay ¿cuál es el temor de nosotros? en el colegio república de Suiza estamos rodeados por dos partes donde hay consumidores en la parte baja y en la parte alta nosotros a la hora de la salida de los alumnos que es cinco cinco y media no se ve un solo policía se les ha pedido el favor al CAI de la comuna 7 y ellos pues ellos vienen una o dos veces y ellos llegan en directo a coger su celular a chatear pero pues ni siquiera están pendientes de qué es lo que está pasando alrededor de ellos mismos y de que ellos ellos se exponen a que de pronto hasta pues ni yo no lo quiera tentan contra la vida de ellos mismos ¿por qué? porque es que están como muy entretenidos con su celular ahí pero que apliquen realmente la ley como debe ser y para el que debe ser que es quien el expendedor muchas gracias muchísimas gracias a usted por estar con nosotros en reflexiones otro tema que va de la mano y de lo que nos cuenta nuestro televidente Gabriela es aquel en el caso de los jóvenes aquel proyecto que también se presentó en el Congreso de la República y que pretende pues prohibir el uso de teléfonos celulares de dispositivos móviles inteligentes al interior de las aulas educativas porque hoy en día si bien las tecnologías de la información y las comunicaciones ofrecen un sinfín de beneficios pues también hay que indicar hay diferentes problemáticas que se han identificado plenamente a través de redes sociales prácticas como el suicidio hay retos en los que incitan a los jóvenes a este lamentable flagelo que está afectando también altamente al departamento del Cauca y por supuesto al consumo de sustancias psicoactivas es otra de las problemáticas que también se pues ha dicho y se ha generado a través de redes sociales un alto impacto en los jóvenes especialmente para insistir en el consumo de este tipo de estupefacientes y en redes sociales en contra eso es por eso que bueno ahí está nuestro plantea una encuesta Gabriela ahí está nuestra encuesta incautar la dosis mínima ayuda a solucionar el problema bueno vamos a ver que nos dicen nuestros televidentes tenemos a un televidente en línea muy buenos días muy buenos días si bienvenido a reflexiones cuéntenos su aporte mi aporte es el siguiente yo pertenezco a la red de apoyo pero el problema está en que la gente le da miedo denunciar uno denuncia pero uno no interviene cualquier civil lo puede hacer no necesariamente pertenecer a la red de apoyo otra cosa mire si a ellos le quitan la dosis así tenga varias dosis supuestamente digámoslo se judicializa o sea le da para judicializarlo si no le da para judicializarlo lo sueltan y vuelve a lo mismo hay que pensar también en centros de rehabilitación primero erradicar las ollas como dicen las personas anteriores que hablaron pero si no se erradica esas ollas y si no se denuncia nada que hacer porque usted sabe que consumen en X o Y partes denuncie denuncie no le de miedo denuncie este señor que está ahora Nelson Díaz ha puesto mano dura a toda esta gente tanto al delincuente que comete otra clase como el robo de carro y todo pero en este caso denuncie no le de miedo denunciar simplemente haga una llamada diga en tal parte la dirección estamos viendo ahora si puede grabarse de alguna manera discreta lo puede hacer sino que a la gente le da miedo denunciar nosotros denunciamos y no nos metemos en nada simplemente llamamos mire en tal parte hay esto en tal parte hay otra cosa y allá llega el cuadrante si no llega que por favor la gente nos diga llegó o no llegó y volvemos a insistir y si nos toca decirle al coronel mire coronel acá no vino el cuadrante lo hacemos y no se trata discúlpenme la palabra de aventar al cuadrante no es simplemente que nos cumplan eso es no darle miedo a la gente denunciar como dice el señor que en la escuela tal que en la parte alta que en la parte baja que se ven denuncie cuando los vea denuncie no les dé miedo sino que nos atemorizan los los hulanitos estos pero denúncien se los reichero denuncien por favor denuncien eso es lo que tenemos que hacer nosotros como padres de familia y como ciudadanos tengo dos preguntas para usted antes de que se nos vaya la primera es cómo hace uno para pertenecer a la red de apoyo y la segunda es como persona civil cómo hace uno para comunicarse o agilizar que estas cosas sucedan mire por ejemplo a mí me llamaron ayer una compañera que vive en Puelengue ella por razones digamos tiene la mamita enferma en fin no puede atender el radio que tiene igual al mío a ella se le descargó a mí también entonces ella me pide ayuda de que una señora estaba por ahí perdida como que le habían dado algo yo que hice llamé al 123 el 123 me comunicó con la red de apoyo que está dentro de la misma institución entonces le dije mire habla Julano de tal yo me distingo con un número le dije mire en tal parte mi compañera necesita este apoyo y yo estoy por acá en el norte y acá la apoyé y allá le dije compañera le llegó el cuadrante sí señor me llegó le agradezco mucho de eso se trata ahora cómo pertenecer a la red de apoyo yo llevo 15 años en la red de apoyo eso es a través de la Secretaría de Gobierno que ellos van por ejemplo a la Junta de Acción Comundal de determinado barrio en este momento tenemos un patrullero que reanimó o sea reconstruyó la red de apoyo que estaba perdida y ya se están haciendo obras no solamente de la persecución al delincuente mire ayer por ejemplo o en la la semana pasada fueron a la galería los compañeros que vigilan la galería más el patrullero y recogieron cositas plátano papa todo eso y lo llevaron al San Vicente de Pabul de Pabul o sea allá de nuestros abuelitos al ancianato esas son las gestiones hermosas que hace la red de apoyo y también hacemos para los niños en diciembre para llegar a las veredas para que ellos vean no solamente a la policía como digamos hay personas como dicen allá llegó el sapo allá llegó el... no, no se trata de eso se trata de llegarle a los niños para que ellos cambien esa imagen que de pronto tienen de la policía que viene a X o Y cosa pero siempre se está pensando en los niños en las mujeres y en sí en la vida cotidiana que sea de una manera digamos placentera ¿no? que tengan su recreación que tengan todas estas cuestiones como le digo vuelvo y le reitero la red de apoyo es a través de la secretaría de gobierno que se consigue en los radios obviamente a usted le van a averiguar su hoja de vida que antecedentes tiene que en su núcleo familiar no hayan antecedentes porque de nada sirve que yo sea de la red de apoyo y estoy tapando por allá a un sobrino que es vicioso no todo el núcleo familiar tiene que estar correctamente dentro de la ley entonces vuelvo y le reitero por favor que denuncien que no les dé miedo denunciar o sea el hecho de llamar yo como particular no necesariamente pertenece a la red de apoyo usted llama al 123 y le dice mire en tal parte veo esto y esto y esto nosotros manejamos unos códigos porque nos los han enseñado la policía pero la gente puede denunciar no sé por qué le da miedo yo veo un tipo y nosotros manejamos mire tengo un 916 ¿qué es eso? un sospechoso viene el cuadrante mira lo esculca yo no me meto yo simplemente soy un civil como lo son ustedes ustedes también pueden a través del 123 llamar un celular que no tenga minutos usted llama al 123 y le contesta ¿sí? entonces por favor que la gente lo haga sin miedo sin temor eso no lo van a comprometer a usted no lo van a llamar vea es que el señor Julano de tal de tal barrio fue el que me llamó no señor la policía actúa antes le agradece a usted esa gestión y más este coronel nuevo que ha llegado Nelson Díaz está poniéndole mano dura denuncien nos dice a nosotros no les den miedo bueno le agradecemos muchísimo a usted por esa invitación que le hacen nuestros televidentes a denunciar y adicional a eso pues ya quienes quieran pertenecer a la red de apoyo ya saben cómo hacerlo la secretaría de gobierno pueden ir como explicaba nuestro televidente les van a hacer una investigación les van a entregar un radio y de esta manera van a poder pertenecer yo lo voy a invitar a usted Carlos y a nuestros televidentes a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más información aquí en reflexiones la empresa social del estado oeste suroriente del departamento del cauca es una entidad pública descentralizada cuyo objeto es la prestación de salud de primer nivel de complejidad promoción de la salud prevención en la enfermedad diagnóstico tratamiento y rehabilitación a la población del macizo colombiano integrado por los municipios de Almaguer La Vega San Sebastián y Santa Rosa junto con su área de influencia esta entidad busca ser líder en la prestación de servicios de salud con calidad y reconocida en la comunidad y a nivel regional y departamental por su mejoramiento continuo compromiso y utilización de tecnología adecuada en el 2018 la S Suroriente continúa trabajando por cumplir con los estándares de calidad en salud en el marco del sistema obligatorio de garantías de la calidad del Sistema General de Seguridad Social de Salud S Suroriente Empresa Social del Estado Salud Integral para el macizo Cauca Café el producto que mueve la vida de nuestros pueblos Cauca orgullosamente cafetero án salud a la salud compadre le tengo el negocio instale esta máquina de tracamonedas y nos repartimos las ganancias no señor eso es un delito da 8 años de cárcel y 55 millones de multa además eso es robarnos a nosotros mismos No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. ¡Vacunas al día! ¡Te la ponemos fácil! ¿Daniel Gómez? Presente. ¿Velén Ortiz? Presente. ¿Vicente Pedraza? Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra las niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil, una campaña de Gobierno de Colombia. ¿Fumas? No, no quiero, no fumo, no quiero. Porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno, y por mí yo empiezo. Nos queremos más. ¿Al cigarrillo le decimos? No, no fumo, no quiero. Porque me quiero. Generación Más, nos queremos más. Siete de la mañana, cuarenta y ocho minutos. Continuamos con más información aquí en Reflexiones y a esta hora tenemos televidente al 820-6161. Muy buenos días y bienvenido a Reflexiones. Buenos días. Sí, cuéntenos su aporte. Felicitarle a su compañero por el enfoque que le han dado al tema de la dosis mínima y que es algo que afecta a toda la ciudad de Popayán y lastimosamente afecta más en algunas comunas, en especial acá la Comuna 7. La semana pasada pues se dieron dos expediciones de dominio a dos bienes que se utilizaban como expendios, aunque las personas que vivían ahí ya pues no tenían el problema, pero de igual manera la orden ya estaba. Pero si continúa el problema a los alrededores del polideportivo, acá el retiro bajo, decirle al coronel de la policía abiertamente, se lo comunico, tenemos un problema de un expendio que queda en la parte de atrás del polideportivo, por el sendero, donde vendían guarapo y todo eso. Y luego abiertamente, hay un expendio que lleva más de 30 años, donde hay un señor que le dicen, nadie es el sapo, en algún momento le dejaron a la casa y es que porque les encontraron, fue las colillas o las patas de marihuana y todo eso, el fiscal y la policía que no podía hacer nada. Entonces sí sería bueno que atacaran dos ollas más, que ahí hay en el polideportivo del retiro, y lo digo abiertamente, hay un señor que le dicen, nadie es el sapo, que es el problema que hemos tenido toda la vida que en el retiro, y qué bueno que intervinieran y que le caiga todo el peso de la ley, y que ojalá le hicieran la decisión de don Mínez Pérez que el presidente ha, porque da tristeza cuando uno pasa por ahí, niños con maletines, niños que salen del colegio, comprando, fumando en un callejón que hay ahí, es tremendo, y lo que más tristeza es que los vecinos no hacen nada, le tapan y le encuentran a este señor, o le da miedo, no sé, entonces señor coronel, a través de este medio le digo que sería bueno que a este señor le hagan un seguimiento, y que por favor que acaben con esa olla, que es el flagelo que tenemos acá del retiro bajo. Le agradecemos muchísimo por estar aquí en Reflexiones, y tiene usted todas las razones, es una llamada para las autoridades, ya que muchas veces se ha hecho esta denuncia y no han tenido respuesta, ahí está nuevamente, pues la encuesta Bueno, vamos a invitar en estos días Gabriela, el comandante de la policía metropolitana de Popayán, es el coronel Nelson Díaz, para que pues nos acompañe y además ayude también a resolver inquietudes como las de nuestros televidentes, que nos han expresado en esta mañana, ha sido muy interesante el ejercicio, porque pues la situación que ha generado polémica en el país, por supuesto, también lo va a hacer aquí en Popayán. La única claridad que hay que tener en cuenta es que es muy claro, y el presidente de la República ha sido muy contundente en eso, y es que el tema de la dosis mínima que sería incautada, pues no generaría una judicialización de las personas, eso quiere decir Gabriela, que si una persona es requerida en un determinado parque, en algún sitio, consumiendo una sustancia alucinógena, pues lo único que va a suceder es que se la quiten, que se la incauten, pero no va a trascender a un tema de judicialización, a menos que esté portando una cantidad superior a la que se le denomina dosis mínima, eso hay que tenerlo muy claro, y pues sencillamente lo que va a ocurrir cuando una persona está sorprendida consumiendo en las calles, es que se la van a quitar. Carlos Arturo Arce, ¿dónde pueden nuestros televidentes opinar respecto a esta encuesta? Claro que sí, los vamos a invitar a que nos visiten en www.enlineapopayán.com, allí vamos a tener nuestra encuesta disponible vigente para que usted, que nos ha estado acompañando en esta mañana, pues exprese sus opiniones, dé sus puntos de vista y responda si está de acuerdo o no con esta medida que va a implementar esta semana el presidente de la República, Iván Duque, a través de un decreto que le va a ordenar a la Policía Nacional, como autoridad en las ciudades, en los municipios, incautar, quitarles a las personas que estén consumiendo este tipo de sustancias, las mismas para evitar, dice el presidente, que se siga incrementando esta problemática de la drogadicción, que pues está llevando a muchas familias, incluso Gabriela, a la perdición, a la destrucción, y eso pues es un tema que le ha generado preocupación al presidente, y que en campaña además dijo que atacaría de manera contundente esta problemática, aunque hoy en día pues está generando una polémica gigantesca por aquellos que todavía consideran que el libre desarrollo de la personalidad debe garantizarse como lo ordena la Constitución. Yo sí me quiero ir un poco atrás en el tiempo, y no sé si a usted le pasó que cuando uno era más joven o más niño, no existían este tipo de cosas, o sea, uno, sí, allá está diciendo, Alex, que hace, uff, muchísimo tiempo, sí, hace ya bastante, hace como unos 30 años, mi querido Alex, pero no veía uno esto, esta problemática, por ejemplo, en los parques uno no veía a la gente fumando marihuana, uno no veía pues ese tipo de cosas, si usted como es más joven no le tocó que vivir eso seguramente, Carlos Arturo, pero a mi compañero Alex, que está detrás de cámaras, que está haciendo que sí, sí nos tocó vivir esa época en la que sí había una persona que quería consumir, y a muchos de nuestros televidentes también les pasó, se iban lejos, iban por allá a los ríos, se perdían, y era como un mito, por ejemplo, en mi pueblo, yo soy del Bordo, uno decía, vea, esa persona es viciosa, y uno, ay, sí, era como una cosa, como un mito, no se veía como ahora. Exactamente, y no se veía el descaro que se ve ahora, que usted va pasando por un parque y la gente es tan descarada, Carlos, tan descarada, que son capaces de echarle el humo de la marihuana a usted en la cara. Lo que pasa es que la práctica ya se ha normalizado, entonces para la ciudadanía incluso es, pues, normal, en mi caso yo se lo confieso, ya no es tan raro observar que en las esquinas, incluso, le cuento que yo viví en un sector en el que en la esquina de mi vivienda se paraban a consumir sustancias alucinógenas, y si uno decía algo, lo que hacían era amenazarlo o amedrentarlo, como decía el televidente, pues, incluso muchas veces por eso la gente se abstiene de denunciar, pero les quitamos el tema allí de esa situación. Ahí está, pues, la caricatura de Matador, ahí podemos ver a nuestro querido expresidente Álvaro Uribe, con un, pues, podemos decirlo, consumiendo algo como un alucinógeno, podría ser porque se le ven los ojos, y dice tercer mandato, y ahí está la naricita que siempre le pintan al presidente Duque, entonces esa es una caricatura que nos regala hoy Matador, haciendo, pues, apología a lo que está sucediendo y a esto que ha anunciado el presidente Duque a partir del día de hoy, que se va a empezar a decomisar la dosis mínima, y recuerden, pues, nuestros televidentes que pueden opinar en www.enginiapopayam.com o en nuestro Facebook, que está la encuesta, donde ustedes pueden también participar en ella, en Facebook Live, que le encuentran como Reflexiones TV, ahí van a encontrar la encuestica y ustedes pueden participar. ¿De acuerdo usted, Gabriela, con la medida del presidente o no? ¿Qué le parece? Pues, como periodistas debemos ser imparciales, mi queridísimo, Carlos, o sea, no estaría bien que yo diera mi opinión. Pero también tenemos nuestro derecho a opinar, y en las editoriales uno puede opinar. Pero en muchas cosas no debería darse opinión pública, pero yo le quiero dar particularmente, como persona natural, digamos así, mi opinión, y es que yo sí estoy de acuerdo en esto, en que se prohíba esto con el fin de recuperar espacios públicos en los que nosotros podamos garantizar que los niños no van a tener que ver estos espectáculos o que uno, como persona adulta, no va a tener que, si no es consumidor o si no le gusta el olor a marihuana o a otro tipo de superfacientes, uno no va a tener que oler o tener que estar cerca de estas cosas. Entonces, a mí me parece que se van a recuperar muchas cosas, pero también, como mencionaba nuestro productor, va a ser una problemática social para los consumidores. ¿Tenemos televidente en línea? No, mi querida Gabriela, nos indican que se nos acabó el tiempo. No alcanzamos a recibir nuestro televidente. Fue muy interesante el programa de hoy a todos nuestros televidentes. Les agradecemos por atender nuestro llamado. Gracias por sus participaciones y recuerden que en www.enlineapopayán.com vamos a seguir recibiendo sus opiniones. Les agradecemos muchísimo por estar pendiente hoy de reflexiones. Al 826161, infortunadamente no podemos recibir la última llamada, pero mañana ustedes se pueden comunicar y pueden seguir opinando, ya que tendremos otro tema o pueden opinar sobre el mismo tema de hoy. Recuerden visitar nuestra página www.enlineapopayán.com y en Facebook aparecemos como Reflexiones TV. Que tengan un excelente día.